Nosotros continuamos con la cobertura especial de la rueda de prensa de Premio CIT y nos encontramos con uno de los embulseros y artistas urbanos dominicanos que se ha posicionado en el corazón de la gente, con nosotros Seki Vicini, bienvenido hermano Gracias, gracias por la oportunidad de esta entrevista, buena noche Hermano, ¿cómo te sientes con lo que está pasando en tu carrera? Wow, bendiciones de Dios, tú sabes que bajan del cielo, no hemos fajado mucho y tú sabes que cuando uno trabaja mucho, tú sabes que al final todo eso viene para atrás y realmente tú sabes, me siento orgulloso de mí mismo por lo que estoy logrando Has aportado colores al dembow, dándole la cabida a exportarse a nivel internacional ¿Qué opinión te merece el dembow que estamos haciendo hoy día en República Dominicana? Bueno, el dembow evolucionó de una forma maravillosa porque está trayendo frutos El dembow ahora mismo es melódico, el dembow, tú me entiendes, ya no es ese dembow repetitivo que se usaba antes Ya el dembow tiene letras, el dembow le estamos dando un ritmo diferente, tú me entiendes Que ahora mismo está en Europa, número uno, en Centroamérica, lo que es Chile, todo eso, tú me entiendes Y ya el dembow está entrando en otras aguas Las colaboraciones con tu hermano Bulling47 son siempre un éxito, ¿cómo se dan esos juntes? Tú sabes que lo que pasa conmigo y con Bulling, que Bulling y yo tenemos una personalidad como que adjunta Tú sabes, como una personalidad que él y yo sabemos lo que vamos a hacer ¿Sabes? Es una química que tenemos Y gracias papá Dios, cada vez que soltamos un tema es un éxito Ahora soltamos va a seguir, que cuenta con una semana, va a seguir Y tiene dos millones de reproducciones, tú me entiendes, que es algo increíble cada vez que soltamos una canción A tu opinión particular, ¿a quién hay que dársela del género dembow aparte de ti? Oh, habíamos mucho, está el mayor, está Rochi, está Bulling, está el alfa Estamos un psicólogo, está Chimbala, alegre con la casa, todito, todito trabajábamos Proyectos 2020 para Sekibicini Bueno, comenzamos el año con Va Segui, con Bulling Seguimos con la máxima Remy, con My Tower, viene un tema También con Rochi, que sale el 3 de marzo Acaba de salir sin camuno el party Remy, que sale manjao, sale Paquete en Ozuna Sale Rochi, sale este servidor Como ente social, no debemos irnos sin hacerte esa pregunta ¿Qué opinión te merece la suspensión de las elecciones municipales este domingo? Bueno, tú sabes que realmente hemos luchado mucho para que la música, tú sabes ¿Cómo te digo? Hoy en día nosotros somos lo que somos porque estamos luchando mucho ¿Entiendes? Y realmente no nos vamos a detener nunca Muchísimas gracias hermano, así que muchísimas bendiciones, éxitos en este año Amén, 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 muchas bendiciones Segui Vicine con nosotros